Vale, entonces aquí están las grasas precalentadas, ya bajaron de temperatura, deben estar siempre a menos de 30, bueno, alrededor de los 38 grados. Moldes listos, colorantes, fragancias y la soda cáustica. Lentes de seguridad y bueno, no tengo guantes porque soy alérgica al látex y aquí lo que se consigue guantes de látex, esto no se debe hacer, pero bueno, entonces empezamos a batir. Vale, ya agarro un poquito el punto. Por lo menos estamos ahí yo. Esto lo estoy preparando con una concentración del 28%. ¡Vamos! Bueno, esta fragancia es color ámbar y es bastante fuerte. Entonces me convierte el azul en un tono verdoso. Luego a medida que el jabón va secando, se pierde el amarillo y va saliendo el azul, ¿no? Pero siempre queda como turquesa. Las gafas de protección, los lentes de protección son muy importantes porque por más práctica que tengan, siempre suele saltar a los ojos. Fíjense que el 28% me dio tiempo de batir, homogeneizar, parar, poner el colorante. De último pongan la fragancia porque suele ocurrir que la fragancia acelera la traza. Entonces, este, es mejor siempre dejarla de último. Es clave el orden y, o sea, el orden de los ingredientes y la temperatura en la que se empieza a trabajar el jabón. La temperatura de la grasa. No puse la receta, permiso, porque, este, dependiendo del tipo de jabón que ustedes quieran hacer, es el tipo de grasas que van a utilizar, son las proporciones que van a utilizar. Además de eso, también depende de las grasas que tengan, del presupuesto que quieran disponer para ello. Entonces, este, cada jabón es un mundo. Y ahora después les pongo el enlace de cómo aprender a utilizar la calculadora de saponificación, que además es muy importante que la sepan utilizar, porque hay mucha gente por ahí dando recetas de jabones maravillosos, milagrosos, y cuando vienen a ver son un desastre de jabón. Y si ustedes ignoran cómo utilizar la calculadora, pues van a colaborar en multiplicar esos desastres. Bueno, yo no sé cómo desmoldan los demás, pero yo pongo los moldes en el congelador y después que lo saco, fíjense que condensa el agua por el frío y eso actúa como desmoldante. Entonces yo lo que hago es que presiono por la parte que quedó más alta, porque este sucio que está aquí raya el jabón cuando sale. Entonces pongo el tarugo para desmoldar, hago presión y ya sale. Este jabón lo monté a las 2 y media de la tarde. Son las 10 de la noche y miren cómo lo puedo tocar. Es un jabón hecho en frío. Ahorita de todas formas lo voy a cortar para medir el pH. Esta cortedora la copié yo de internet. A veces atomizo con alcohol para quitar la adherencia. Ya vamos a medir el pH de jabón. Vamos a medir el pH. En este trozo que acabo de cortar. Un poquito de alcohol. Es que si tuviera el pH alto, no podría sujetar el jabón. Yo soy alérgica y cualquier poquito de soda cáustica me pica las manos. Es como... es 9. Un poquito más de 9 quizás. No, entre 8 y 9. Bueno, digamos que es un 9. pH 9, un jabón acabado de desmoldar que lo que tiene hecho son 8 horas nada más. Gracias. Gracias. Gracias.